Bienvenidos a un nuevo análisis y review de Army Men. Bien, hoy vamos a ver varios moldes en varios colores y de diferentes tamaños. Y también de diferentes épocas, ambientados en la Segunda Guerra Mundial y yo diría que también en la Guerra de Vietnam. Así que nada, vamos a verlos. Son todos de la misma bolsa, son bastante random, ¿vale? Están metidos un poco sin ton ni son. Así que vamos a ir analizando molde por molde. Comenzamos por los verdes y nos encontramos al de las dos armas, tamaño pequeño. Solo viene una vez. Luego nos encontramos al de la especie de metralleta de una mano. No sé si puede ser que esté utilizando una radio, así que vamos a considerarlo operador de radio. Viene repetido tres veces. El típico soldado normal y corriente con el rifle. Yo diría que de la Segunda Guerra Mundial. Es un molde que viene repetido dos veces en verde. Luego tenemos al típico este de las armas pesadas y la camisa. No sé si de la Segunda o de la Guerra de Vietnam. Yo diría que de la Guerra de Vietnam. Luego tenemos al soldado con la MG42. Tamaño pequeñito. Lo hemos visto mil veces en el canal, no tiene nada espectacular. Viene una vez en verde. Y luego tenemos al espía con los prismáticos. O el sargento, depende de cómo lo consideréis. Que viene el molde repetido dos veces en verde en tamaño pequeño. Ahora vamos con los verdes, pero en tamaño grande. Bueno, lo primero tendríamos el molde de la granada. Que como podéis observar, es el que más se repite en verde. De hecho, viene cuatro veces. Verde y grande. Luego tenemos al capitán de las ratas del desierto. Nos viene solo una vez. Y la verdad es que el molde deja bastante que desear. Es más, se suele caer de la peana. Tenemos también el molde del soldado con el... Yo diría que es un mortero. Cargando un mortero. Viene... O a lo mejor es un bazook. Bueno, no sé si es un mortero o un bazook. Voy a decir que es. Sí. Voy a decir que es un mortero, venga. O al menos la pieza de un mortero. Nos viene una sola vez. Y el sargento o la sargenta, porque es... No estoy seguro de si es hombre o mujer, ¿vale? Es que es la primera vez que veo un armiment con coleta, ¿vale? Yo diría que debe ser porque es una tía. Que en verde viene solo una vez en grande. Y ese es el repaso por los moldes verdes. Vamos a ver ahora los azules. En cuanto a los azules pequeños, tendríamos al operador de radio típico, ¿vale? Molde que viene repetido una vez. O sea, que no viene repetido. Que solo viene una vez en azul y en pequeño. El soldado con la MG42. Este molde en azul pequeño viene repetido tres veces. Luego tendríamos al que está sosteniendo el rifle. Con las dos manos, yo diría que de la guerra de Vietnam puede ser este. Viene repetido dos veces. En azul pequeño. El clásico soldado con el rifle. Solo viene una vez en azul pequeño. Y el que tiene un arma en cada mano. Yo también diría que de la guerra de Vietnam porque esto parece una M16. Y lo que lleva en las otras manos supongo que es una pistola. Solamente viene una vez en azul pequeño. Y bueno, aquí tenemos el molde que vamos a ver si repiten los azules. En azul grande tenemos al capitán de las ratas del desierto. Viene repetido cinco veces, me parece, en azul grande. Se han pasado un poco con él, ¿vale? Luego tenemos al de la granada. Que si no me equivoco, en azul grande solo hay uno. De nuevo el sargento o la sargenta. En azul grande viene solo uno. Soldado con bazooka. En azul grande solamente viene uno. Me parece que en verde no llegamos a tener ninguno. Así que el molde del bazooka aquí es la primera vez que lo veis. El que suponemos que es un mortero. Viene en azul grande dos veces. Y el que está sujetando el rifle con las dos manos viene en azul grande una sola vez. Y eso es lo que tenemos por parte de los azules. Ahora vamos a ver los naranjas. De los naranjas tenemos en pequeñito el del AMG-42. El mismo molde que hemos visto antes. Viene repetido dos veces. Operador de radio. En naranja pequeño lo tenemos una sola vez. Sujetando el arma con ambas manos. En naranja pequeño lo tenemos repetido dos veces. Clásico soldado con rifle. En naranja pequeño viene solo una vez. Espía o sargento. En naranja pequeño viene solo una vez. Arma pesada a pecho descubierto en naranja pequeño viene repetido dos veces. Y el de las dos armas viene repetido dos veces en naranja pequeño. Vamos a ver ahora los naranjas grandes. Y tenemos el colega grandote. Sujetando el arma con las dos manos. Este molde viene repetido tres veces. Pero es de bastante mala calidad la verdad. Soldado con bazooka. Los cuales agradezco un montón porque casi no tengo. Viene repetido tres veces en naranja. Y como os digo es algo que agradezco bastante. Y por último tendríamos en naranja al de las ratas del desierto. En tamaño grande que nos viene repetido dos veces. Y hasta aquí el review de los moldes. De esta bolsa que venía con bastante infantería. La verdad es que si lo queréis para pintar y os hace falta muchos moldes pues está bastante bien. Además lo tendríais en dos escalas. A mí no es que me guste. Me hubiera gustado que no las hubieran mezclado. Pero bueno. Es lo que hay y tampoco está tan mal. Y hasta aquí la review de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!